...inmediaciones del Congreso Nacional con nuestra compañera Lorena Aponte. Vemos ahí la concurrencia de Ciudadanos, efectivamente, acompañando la sesión en la Cámara de Diputados. Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver, mejorar el sistema de retorno en torno a nuestra compañera Lorena Aponte. Veíamos en imágenes hace momentos que el sistema de seguridad se reforzó precisamente en las inmediaciones del Congreso Nacional. Ahora sí, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vemos a Ciudadanos con pancartas, fuera Sandra Quiñones, también una persona tratando de dirigir a los concurrentes hasta ese lugar a través de un altavoz, y también el sistema de seguridad policial. Ahí sí, ya, te escuchamos, Lorena. Están acá los jóvenes, dicen que ellos hoy están ganando protagonismo en esto que es ya un enfrentamiento prácticamente entre la Policía Nacional y los manifestantes que se encuentran apostados en inmediaciones del Congreso Nacional. Ellos quieren avanzar hacia donde es la zona de la Cámara de Diputados, pero la Policía Nacional intentó reprimirlos y, bueno, hasta una esquina es que se pudieron quedar. La policía no les permite volver a ingresar más. Esther, buenos días. Y realmente acá nos atraparon. Nosotros vinimos, esto es una vía pública, acá no se admite la censura. Este es el derecho que tenemos los paraguayos de manifestarnos, de resistir ante el flagelo de la impunidad, ante la cocinada que están haciendo ahí, y realmente fuimos terriblemente reprimidos. Acá no se respetó protocolo, directamente nos apuntaron con gas pimienta en los rochos, nos dejaron sin aire, dos compañeros tuvieron que sacarle, no solamente eso, sino que también nos golpearon. Acá hay una desproporción de la fuerza que ellos aplicaron contra los manifestantes que obviamente venimos sin nada, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece? Ustedes están siguiendo lo que pasa también adentro, hasta el momento. ¿Qué novedades hay? Bueno, lo que nosotros estamos, por lo menos estamos haciendo los sondeos desde adentro, y nos están diciendo que falta votos. Lo cual significa que probablemente esta va a ser la tercera vez que se va a abortar, por decirlo así, ¿verdad? El juicio político de la Fiscal General del Estado y lo que implica que Sandra Quiñón esté al frente. Eso es lo más grave. Por eso es que es importante que la ciudadanía entienda que esto no es nada personal, que acá nosotros no tenemos ningún problema con Sandra Quiñones. Nosotros lo que queremos es recuperar el Ministerio Público para que cumpla su rol constitucional, para que represente los intereses de los ciudadanos y no de narcotraficantes, de lavadores, de dinero, de contrabandistas y de corruptos que están saqueando el país. Veo que el grupo de manifestantes están divididos ahora. ¿Hay un grupo grande que quedó del otro lado de la valla policial también a la zona ya de la plaza de armas? Claro, nosotros le pedimos a los policías que nos dejen entrar acá porque no tiene sentido que estemos allá. Esta es una vía pública y ellos dijeron que no, razón por la cual nosotros... Pasó un grupo sin problema. Después cuando pasó ese grupo ellos empezaron a empujarnos, ¿verdad? Y a aplicar la fuerza. Nosotros de acá no nos vamos a mover y tampoco vamos a usar violencia alguna, ¿verdad? Lo que queremos es que sientan los congresistas, los diputados que estamos aquí haciendo el aguante, ¿verdad? Muchas gracias, Esther. Entonces, así está. Caldeado al ambiente hoy en inmediaciones del Parlamento Nacional. Caldeado adentro, caldeado afuera. Efectivamente, ahí vemos en imágenes con nuestra compañera Lorena Aponte inmediaciones del Congreso Nacional divididos en dos grupos. En las inmediaciones de la plaza de armas, un grupo y otro sobre el paraguayo independiente en lo que da la entrada de la Cámara de Diputados hacia el estacionamiento sería.